Cristina Vargas, vamos a un tema que preocupa a nivel internacional. Se trata del Ébola. El Ministerio de Salud ha definido un kit de seguridad y trajes que van a ser utilizados por el personal clínico que esté en contacto con posibles pacientes que padezcan esta infección. Exactamente. Hasta el momento los trajes de protección adquiridos solo serán usados para el traslado de pacientes. Los vamos a mostrar en exclusiva aquí en Ahora Noticias. Priscila, adelante. Claro que sí. ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos muy pendientes ante esta posibilidad que, claro, puede ser, como también no puede ser, pero hay que estar preparados ante la llegada de un paciente con Ébola a nuestro país. ¿Cuáles son los trajes de seguridad? Trajes de traslado y también trajes intrahospitalarios. Los vamos a conocer de inmediato. Vamos a conversar esta mañana con la doctora Gisela Alarcón, jefa de la División de Gestión de Redes Asistenciales. Doctora, aquí vemos muchísimos elementos, instrumentos además, que consideran estos dos trajes, que tienen muy mínima diferencia entre uno y otro, nos decía usted. Buenos días. Sí, hola, buenos días. En relación a la experiencia que hemos recabado de diferentes organizaciones, incluido Médicos Sin Fronteras, va a nuestro comité de expertos, más toda la evidencia internacional, la verdad es que los trajes de traslado y así como los trajes de atención directa a pacientes, no tienen prácticamente diferencias muy significativas. Ya, aquí por ejemplo, en estas pocas diferencias que dice usted, tenemos un traje que además incluye una bolsa plástica, por decirlo de alguna manera, que está sobrepuesta. ¿Ese es el de traslado o intrahospitalario? No, este es el vestimenta que se va a usar tanto en el traslado como en el atención directa de pacientes con sospecha o con ya enfermedad por virus ébola demostrada. Y esto tiene que ver con tener una primera cobertura, que es el buzo, el buzo que ha resistido todas las pruebas a las que hemos sometido en los últimos días, tanto en el ISP como a nivel internacional. Este es un buzo que cuenta con impermeabilidad a sangre sintética y a partículas virales, que resiste la tracción moderada, o sea, no se desgarra, que tiene impermeabilidad de las costuras. Y la única zona de mayor fragilidad, y este es el mejor buzo a nivel internacional, por eso es que estamos adquiriendo este, a pesar de eso tiene una mayor zona de fragilidad que es la cremallera que va por delante. Doctora, tanto debe ir protegido con este delantal que tiene el funcionario. Doctora, mire, por ejemplo, también ella se está poniendo este traje, lo vamos a tocar también, y por dentro se ve que usted, tal como nos decía, que es impermeable completamente, no es poroso y por lo mismo. ¿Puede ser que quien lo lleve puesto, el personal que lo lleve puesto, transpire mucho con esto? ¿Cuánto...? Claro, lo principal es que el fluido del paciente no logre penetrar y llegar a tener contacto con alguna mucosa del personal de salud que lo está tratando, que es lo que ha ocurrido en el caso de Teresa Romero en España, y también de la enfermera que atendió al paciente Duncan en la ciudad de Dallas. Hay que recordar que lo que se sabe de este virus tiene que ver principalmente con cargas virales que quedan en todos los fluidos del paciente, incluso de los cadáveres. Por eso ha habido también muchísimo ojo con el tratamiento de los cadáveres, principalmente en los tres países de África que han presentado los casos, Liberia, Guinea y Sierra Leona. Priscila, te escuchamos. Claro, hablábamos también un poco de cuánto tiempo puede llevar un personal de salud puesto este traje, porque aproximadamente una hora, una hora y media es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, doctora. Este traje requiere no solamente capacitación para su uso, una capacitación muy rigurosa que estamos implementando en las redes, sino que también es un traje incómodo. Por lo tanto, requiere en primer lugar estar trabajando siempre en parejas y en segundo lugar, no por un tiempo prolongado. Por tanto, nosotros estamos señalando como límite hoy día dos horas para que efectivamente no haya deshidratación. Ay, qué pena. Bueno, estábamos escuchando a Gisela, que es la jefa de gestión del Ministerio de Salud, entregando detalles sobre la utilización de estos trajes que se acaban de adquirir y que son los que va a utilizar el personal clínico, ¿no es cierto?, en el caso de recibir y trasladar a pacientes contagiados con ébola. Todo esto ante la inminente llegada de este virus a nuestro país, lamentablemente. Pero lo importante es que se está preparando muy bien la red de asistencia pública y también los hospitales privados para tratar a los pacientes. Un tema tiene que ver con cómo se ponen estos trajes los especialistas y cómo se los quitan. Y ahí la clave es que, entiendo, Priscila, hayan dos personas para evitar precisamente que se lleven las manos a la cara o que se pasen a llevar, por ejemplo, no sé, alguna parte del cuerpo que pueda quedar contaminado, ¿no? Alguna mucosa, sí. Ese punto es fundamental. ¿Cómo quitarse este traje? Se tiene que hacer de a dos personas y además con un supervisor. Si nos puede explicar usted también, doctora, ¿cuánto demora además retirarse este traje completo? A ver, este traje al retirarse no debe ser en ningún caso apresurado. Siempre en pareja porque se están ellos colaborando, porque cuando están con el traje tienen muy poca visibilidad de lo que está ocurriendo en el resto de su cuerpo. Quiero señalar aquí que es muy importante la protección completa de la cara. La cara es fundamental. Por eso que él se encuentra con un escudo facial y los que estamos incorporando ahora van a tener mentoneras incluso, para que ni siquiera haya posibilidad ahí de contacto. Doctora, le quiero preguntar por esta máscara, si es que la podemos retirar para que nos explique con mayor detalle. ¿De qué es? ¿Qué material es? Nos estaba comentando que esta máscara además va a incluir una máscara más larga. ¿Cómo la llaman? Mentonera, que es fijar en el mentón para que no haya ahí contacto. ¿Cuál es el material del cual se utiliza? Este es un material que es esencialmente impermeable. ¿Como un acrílico? Sí, impermeable y que permite también visibilidad. Y si hablamos, por ejemplo, de las mascarillas, porque habitualmente nosotros en el sistema de salud vemos unas mascarillas azules y es que nos puede facilitar la de allá para que la gente recuerde que es habitualmente la que vemos. ¿Diferencia de esta, por ejemplo, con la que llevan puesta ellos? A ver, la recomendación estándar hoy día, dado que este virus no se ha demostrado que se tramita por vía aérea, es esta mascarilla. A pesar de ello, algunos expertos están recomendando la mascarilla N95. ¿Cuál es la diferencia? Tiene una mayor filtración de partículas. Es más gruesa además, muchísimo más gruesa. Es más gruesa, genera un efecto de filtración y los packs que nosotros estamos enviando a todas las unidades de emergencia para que sean provistas es con esta mascarilla, N95. A pesar de que este pudiera ser una exageración, lo que estamos señalando es que preferimos exagerar en esta situación y ponernos por sobre los requerimientos, incluso estándares, y mirar también la experiencia internacional. Doctora, una pregunta desde el estudio, Catalina. Si una persona común y corriente, José Antonio, yo, o las personas que nos están viendo en la casa, quisieran comprar estas mascarillas que son más específicas y mejores, según lo que usted nos cuenta, ¿dónde las podríamos comprar? ¿Se pueden adquirir en el mercado y cuánto valen? A ver, yo diría, Catalina, que no tiene ningún sentido que la gente, la población en general, comienza a usar mascarillas. Perfecto. Porque el virus ha sido demostrado que efectivamente tiene contagio a través del contacto directo con fluidos. Pero uno se puede cubrir igual... De manera que estar con mascarillas solo genera una falsa protección. Este virus no se transmite por vía aérea. Esto es una precaución solamente que nosotros estamos exagerando, si lo queremos decir así. Está indicada para laboratorios, para anatomía patológica, para los lugares donde hay aerosol en forma extrema, pero para la población en general esto no tiene ningún sentido y además no los protegería. Doctora, le quiero preguntar por la protección en el calzado, porque aquí vemos al menos que hay dos tipos. Esta especie de bolsa que simula una bota y la que está al lado es la típica bota de plástico, de goma, que la vemos al menos habitualmente. ¿Cuál es la diferencia y en qué podemos nosotros diferenciar esto? Mira, si ustedes pueden ver aquí, además hay un calzado especial que se protege. Este calzado ya es especial. Adentro está con zapato personal de salud. Por el exterior está esta bolsa. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué casos se utilizaría cada uno? Esencialmente para el intrahospitalario, la recomendación que tenemos hasta hoy día, y yo quiero decir que esto puede ir variando en relación a mayor evidencia, a raíz de lo que ha ocurrido en el mundo, lo que tenemos hoy día son los cubres calzados con una altura mínima de 30 centímetros. Esa es la recomendación. ¿Vicila? Ok. Allí tiene que ir amarrado, además. Ustedes pueden ver que va muy firme. Catalina. ¿Esto traje se puede reutilizar? La doctora es una bota. Entiendo que no. ¿Y cómo se desinfectan? Interesante la pregunta. ¿Si este traje se puede reutilizar o si tiene alguna forma de desinfectarlo para volver a utilizarlo nuevamente o definitivamente se desechan? Todo lo que él tiene es desechable. La idea es que esto sea eliminado. Están los protocolos también para eliminación de residuos y de todo el material desechable y eso está siendo difundido a las redes y estamos trabajando en precisar esos protocolos hasta el más mínimo detalle porque acá lo que se requiere es una disciplina en el cumplimiento de los protocolos más que de infra, es disciplina. Doctora, a ver, ¿esta mascarilla también, esta máscara también es desechable? ¿El buzo amarillo también es desechable? Por supuesto que el buzo es desechable. ¿Y la máscara? El escudo facial también estamos comprando nosotros desechable. ¿Y cuántos equipamientos están comprando? ¿Qué cantidad? ¿Cuánto, cuánto vale en total un traje así, doctora? ¿Cuánto, cuánto, cuánto vale para el, para el ministerio? Para que la gente se haga una idea de cuánto, de cuánto se está invirtiendo. A ver, nosotros en los trajes, sin incluir el buzo que estamos entregando a las unidades de emergencia hospitalaria estamos entregando cerca de 6.000 packs que cumplen con todo esto y que no llevan el buzo todavía porque el buzo lo estamos adquiriendo en este minuto estamos hablando de alrededor de 70, 80 millones para las unidades de emergencia solamente no para los hospitales que van a ser centros de referencia para recibir a estos pacientes. Doctora, José Antonio también está hablando desde el estudiado. ¿Los precios no han aumentado todavía? Sí, han incrementado, ya comenzaron a incrementarse. ¿Qué tal, cómo está usted? Muy buenos días. Me gustaría saber qué diferencia tiene este traje en específico contra el ébola de otros trajes que se han utilizado para poder tener barreras biológicas. ¿De otros trajes como para otras enfermedades que se transmiten por contacto? Por cierto, sí. La diferencia entre este traje que es para el ébola para, por ejemplo, protegerse de otras enfermedades hablamos de, no sé, la gripe H1N1 A ver, la gripe H1N1 esencialmente se transmitía por vía aérea por lo tanto ahí estaba indicada la mascarilla en el 95 igual que para el SARS. Este es un extremo de aislamiento de contacto porque en realidad esta es una de las enfermedades que se transmite con mayor contagiosidad por fluido y por contacto directo. De manera que este es un extremo de la protección. Doctora, le quiero preguntar por los guantes porque definitivamente las manos es lo que más podría tocar al paciente. En este caso, ¿estos guantes tienen algo especial o son los que habitualmente vemos también en los servicios de salud? La recomendación es un doble par de guantes. Guantes de un material que van primero y luego el guante de látex que va en segunda capa. Claro, porque hay guantes distintos. Estos que estamos viendo aquí, por ejemplo, ¿este es el de látex que me dice usted? Este es el guante de látex que es el último. El último que se pone. ¿Y el que tiene al lado, ella? Ahí hay dos juntos. Es que ella tiene los dos de látex en este minuto pero lo que estamos adquiriendo en el PAC para las unidades de emergencia y también para los SAMU es un doble guante y el primero es de otro material. Es de vinilo. Perfecto, doctora. Le agradecemos toda esta explicación y solamente, última pregunta, ¿cuánto demoraría en ellos en retirarse este traje? ¿45 minutos aproximadamente? Puede ser que no se tiene que hacer a 45 minutos lentamente, siempre en pareja, vigilándose mutuamente y con una descontaminación previa. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Ahí está todo totalmente explicado para qué sirve cada uno de los elementos que lleva este traje que podría ser muy importante y marcar la diferencia entre el contagio. Gracias, Fisila. Uno se da cuenta que con estas inversiones que está haciendo el Estado, bueno, da cierta tranquilidad saber que se están preparando y que de verdad, Léula, lo más probable es que llegue a nuestro país. Bueno, pero no hay que tener temor de aquellos si es que efectivamente Chile tiene los protocolos de salud y los protocolos de tratamiento necesarios que es lo más importante de todo.